Se oye el rumor de un trigonal que dice así El yerberito llegó, llegó Y traigo hierbasita, pa' regarigar, traigo que hicimos Pa' un chazo, traigo el recamino, pa' tu destino Traigo la ruta, pa' el que sonrisa También traigo albaca, pa' la gente, la calle, la pasión Para nosotros, el Peti B, para quien lo ve Y con esa hierba, se casa usted Y el yerberito llegó Y con esa hierba, se casa usted Ay que yo traigo hierbas, santa, pa' tu garganta Y con esa hierba, se casa usted Oye yo traigo que hicimos, pa' el hinchazo Y con esa hierba, se casa usted Ay que yo traigo, abre camino, pa' tu destino Y con esa hierba, se casa usted Oye mi negro, y con esa hierba, se casa usted Y con esa hierba, se casa usted Y con esa hierba, y con esa hierba se casa usted. Ay, que yo traigo al Petite, ¿pa' qué no querés? Y con esa hierba se casa usted. Rico, 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 se casa usted. Y con esa hierba se casa usted. Oye, yo traigo hierba santa pa' tu garganta. Y con esa hierba se casa usted. Y con esa hierba se casa usted. Recordando a la guarachera del mundo, la señora Celia Cruz. Y con esa hierba se casa usted. Ay, que yo traigo al Petite, ¿pa' qué? Para ir a la guarachera del mundo, la señora Celia Cruz. Y con esa hierba, y con esa hierba. Y con esa hierba se casa usted. Ay, que yo traigo hierba santa pa' tu garganta. Y con esa hierba se casa usted. Uy, y con esa hierba se casa usted. Y con esa hierba se casa usted.